Liderar personas es liderar el éxito. Sobre María Reina Consultores, del ser para la ser. Somos una firma boutique de consultoría empresarial que apoya a las personas y a las organizaciones en su crecimiento, desarrollo y bienestar mediante una metodología propia del ser para la ser que integra insumos de varios aprendizajes, prácticas de vanguardia, de la psicología, la neurociencia, la tecnología, la gamificación, la filosofía, los videojuegos y las tecnologías inmersivas. Para María Reina Consultores, la comunidad empresarial y en particular los líderes del talento humano, nos conectan con nuestro propósito y por ello siempre abrimos un espacio en la agenda para oír sobre sus necesidades, co-crear y apoyar su gestión en temas de liderazgo, cultura y variables de transformación. Nuestro desafío es trascender. El año 2020 fue para las empresas fundamental. Se inicia un ciclo para la sostenibilidad de impulsar las mejores prácticas en la gestión de personas, hoy conocido como experiencia empleado. Usando el término de Malcolm Gladwell es el tipping point del capital humano. 1. Las organizaciones se autogestionan y más allá de las competencias se mide el potencial y su ser para la ser. 2. Una cultura empresarial basada en los valores empresariales y apoyada en los altos potenciales. 3. Diversidad del talento, inclusión laboral. 4. Organizaciones más colaborativas. 5. Organizaciones centradas en el bienestar de las personas. Aquella frase de mejores personas hacen mejores negocios se adaptó en las compañías. El coaching, las prácticas de yoga, los espacios de meditación y las tecnologías del ser son una práctica de hoy para ser exponencial. La definimos como la cultura del B2E, Business to Employee, derivada del B2P, Business to People. Nuestra promesa de valor para el mercado es única, precisamente por nuestra metodología del ser para la ser, nuestra experiencia, la capacidad de co-creación con los clientes y nuestra historia de vida. Nuestra metodología incluye Birkman, metodología para el conocimiento del ser en toda su extensión, utilizada por las 500 compañías en la revista Fortune y considerada la más asertiva del mercado. EQ, medición de potencial y competencias blandas. Gamificación en toda su extensión, desde el juego serio hasta los videojuegos y realidad virtual. Modelo de coaching consciente de Fred Kaufman, de la psicología positiva de Ben Shahrhardt y de valores de Barrett Center. Assessment Center de última milla. Nuestros resultados. Más de mil talleres gamificados hoy en modelo híbrido. 3.000 personas impactadas para su mejor versión como profesional y persona. Más de 200 personas transformadas y felices con un coaching de propósito y bienestar. Conferencias empresariales y consultoría estratégica del talento. María Reina Consultores, del Ser para la Ser, representantes de Transtest para Colombia.